Y vámonos, vámonos con otro temita esta bonita noche, bien contentos de estar con ustedes en este concierto en vivo. Para todos ustedes, ¿qué te parece si nos vamos con un temita romanticote para seguir pisteando, poniéndonos alegre en casita con ese temazo que hiciste y dejó huella en la Tierra Caliente, compadre Martín? Un concierto en vivo bajo las cámaras de Tierra Caliente Music, compadre, de nuestra empresa. Así que, este tema, ¿quién no lo recuerda? Se llama En Realidad. Dice así, suéltala, compadre. En realidad, solo venía a felicitar que ya lo ves, por tu nuevo amor. Y que sigan adelante, en realidad, todas mis cartas eran bromas, es verdad, y mis palabras fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quieras. Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solo de ti. Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé. Y sé feliz como debes de ser, y olvidaste de mí. Y en tu corazón por siempre, Martín Garruño, él iré. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. Sin realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar. Pero es muy tarde, pero es muy tarde, y ahora tengo que callar. En realidad, será difícil olvidarte. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solo de ti. Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé. Y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. Y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. Y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!